Académicos y Gerentes Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos. Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes vamos a conversar telefónicamente con Campus France, que es la Oficina de Intercambio Educativo y Promoción de la Educación de la Embajada de Francia. Está con nosotros la licenciada Judith Santana. Bienvenida a Gerencia para Todos. Muchas gracias. Judith, quisiera que nos explicaras por favor qué es Campus France. Campus France es la Agencia Nacional para la Promoción de la Educación Superior en Francia. Es una oficina de la Embajada de Francia para promocionar y ayudar a los estudiantes que quieran ir a estudiar en Francia, propiamente dicho. Sí, quisiera que nos explicaras cuáles son las ventajas de estudiar en Francia. Entiendo, por ejemplo, que una de ellas es que muchísimas universidades son gratuitas. Sí, lo que llamamos nosotros universidades, todas son gratuitas. Tenemos 83 universidades públicas y todas son gratuitas. Es decir, no hacemos diferencia para los estudiantes extranjeros con los estudiantes europeos y franceses. La matrícula es muy baja. El Estado francés, en su presupuesto nacional, tiene un gran porcentaje del presupuesto dedicado a la educación. Excelente. Ahora bien, un estudiante, por ejemplo, que va a realizar su pregrado, un estudiante que está terminando el bachillerato, ¿qué acciones debe realizar para conocer y tener la oportunidad de hacer sus estudios profesionales en Francia? Lo primero que tienen que tener es el idioma. En Francia, para entrar en la universidad, no se hace una prueba de admisión, se hace una aplicación. Y para los estudiantes extranjeros, lo que se les hace es una prueba de francés. Teniendo el nivel mínimo requerido, que son más o menos 600 horas del idioma, los estudiantes venezolanos pueden seguir su pregrado en Francia porque el diploma está reconocido. Hay un convenio entre los dos estados, el Estado venezolano y el Estado francés, para reconocimiento del diploma de bachillerato. Excelente. ¿Cuál es el nivel de francés que debe tener entonces este estudiante venezolano? Dentro de... ¿Hay que presentar alguna prueba? Sí, hay una prueba que se presenta que se llama el TCF, que la hacemos aquí en Venezuela en la mes de febrero. Como le dije, tiene que tener más o menos 600 horas de idioma porque se exige un nivel de B2. Y, ¿cuáles son los niveles? Por favor, explícanos eso para conocer cuál es la escala y qué significa B2. Sí, el DELF y el DALF son unos diplomas que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores francés para conocer el nivel de idioma que tienen los estudiantes. Entonces, son diplomas que vienen desde el A1. Cada unidad de este diploma tiene... El estudiante tiene que tener 200 horas del idioma para poder obtener la unidad. Entonces, va desde el A1, A2, B1, B2 y C1 y C2, que es el más avanzado. Entonces, se pide el intermedio, que es el B2. Quisiera que en nuestro próximo segmento nos explicaras con más detalle estos puntos y responder algunas de las inquietudes que nos llegan a través de arrobaherenciatodos. Ya regresamos. Académicos y Gerentes Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes estamos conversando con Campus France y su representante, la licenciada Judith Santana. Nos quedamos en el punto relativo a las oportunidades de estudio en Francia y quisiéramos saber qué acciones debe realizar un estudiante que aspira a comenzar sus estudios universitarios en Francia. Qué información debe recolectar, cómo debe alcanzar el nivel de francés adecuado, puede hacerlo en Venezuela, cuánto tiempo puede llevarle eso, cuáles son los requisitos legales que debe cumplir para realizar estudios en Francia. La aplicación se puede hacer desde aquí de Venezuela a través de nuestra oficina. Se hace anualmente desde el 15 de noviembre al 22 de enero de cada año. Esto lo pueden realizar estudiantes que estén o en el último año de bachillerato, el quinto año, o que ya sean bachilleres. ¿Cuál es el punto de contacto con ustedes? Nuestra página web. Nuestra página web www.venezuela.campusfrance.org. Sí. Allí van a conseguir toda la información para hacer un pregrado en Francia y las fechas de aplicación. También van a conseguir la planilla que hay que llenar para hacer esta aplicación propiamente dicha. Ahora bien, una persona, un estudiante de bachillerato que está en su último año y dice, quiero estudiar en Francia, ¿qué acciones debe realizar? Su curso de francés que puede hacerlo aquí en Venezuela, ¿dónde? El curso de francés que puede hacerlo aquí en Venezuela a través de la red de las alianzas francesas. También existen algunas universidades en Venezuela que tienen cursos de extensión, como la UCB, por ejemplo, que tiene cursos de extensión en algunos idiomas, tanto en la ciudad universitaria como en el centro plazo. Ok. Hace la aplicación entonces a la universidad y presenta el examen de suficiencia en francés. Y el tema de la visa, ¿cómo y cuándo debe realizarlo? Ok. Primero hay que hacer la aplicación, como le dije, del 15 de noviembre al 22 de enero. Una vez que el estudiante viene aquí a nuestra oficina y entrega el dossier, lo que llamamos el dossier con los documentos, los documentos son, si ya es bachiller, título de bachiller y notas de bachiller legalizadas y traducidas, que está en quinto año, entonces tiene que entregarnos las notas de tercero y cuarto, el primer trimestre de quinto y la constancia del colegio de don Blique, que está en el último año, también legalizados y traducidos. Una vez que nos entregue ese documento, ese mismo día le hacemos la cita para la prueba. La prueba se presenta en febrero de cada año, previamente a haber entregado la aplicación en nuestra oficina. Excelente. ¿Y el tema de la visa? La visa, una vez que la universidad lo acepte, que normalmente las universidades comienzan a enviar su respuesta en junio de cada año, el estudiante viene aquí a nuestra oficina y nosotros le dedicamos, le indicamos todos los pasos que hay que hacer para la visa. La visa se puede hacer con dos meses de anticipación al inicio de la formación, nuevamente comienza en el mes de septiembre y se otorga en un lapso de tres semanas, una vez entregados todos los documentos al consulado. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Campus France por esta interesantísima e importante información sobre oportunidades de estudio profesional en Francia. Muchísimas gracias a la licenciada Judith Santana. Gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias. Académicos y Gerentes Hoy en nuestra sección Académicos y Gerentes tenemos aquí en nuestro estudio a representantes de la Embajada Norteamericana. Ellos son la licenciada Marta García, que se encarga de Educational Advising Coordination y a el licenciado Hugo Estrada, quien es asesor educativo de Education USA. Bienvenidos a Herencia para Todos. Muchas gracias. ¿Cuáles son los programas que la Embajada Norteamericana realiza en Venezuela en términos generales? Bueno, buenas tardes. Gracias por tenernos aquí. Encantada de poder compartir esta información que siempre da en beneficio de que tanto Venezuela como los Estados Unidos pues afiancen sus lazos culturales y académicos. La Embajada de los Estados Unidos dentro de la sección de Relaciones Públicas tiene varios programas. Están divididos en el área cultural en programas de líderes globales, emprendimiento, liderazgo, la mujer en la fuerza de trabajo y en la fuerza educativa, los programas de educación y de asesoría, Education USA, y varios intercambios académicos a través de las becas Fulbright y de otras becas similares auspiciadas por el Departamento de Estado. Sí, les pregunto esto porque generalmente la información que tenemos todos es que la Embajada Americana está enfocada en el tema de las visas. Generalmente todo el mundo piensa eso y es interesante conocer que realmente realizan una serie de actividades culturales, de intercambio de información, intercambio tecnológico, que es muy interesante y que están disponibles, entiendo, para todo el público en general. Por supuesto, por supuesto. Bueno, sí, está la noción que la Embajada es el consulado, ¿no? El consulado cumple una función muy importante dentro de la Embajada, pero como en todas otras Embajadas y Sedes Diplomáticas, pues están los Departamentos de Cultura, de Relaciones Públicas, Política, Economía, Agricultura, etc. Ahora, bien, quisiera que el licenciado Hugo Estrada nos conversara sobre el tema Education USA. ¿Cuál es la misión? La misión es, digamos, suministrar información precisa, real, a tiempo, sobre todas las posibilidades de estudio en los Estados Unidos, tomando en cuenta todo el rango de universidades que hay allá en el mercado norteamericano, que son más de 4,500 universidades. En otras palabras, no se representa algún grupo de universidades en particular, sino tomando en cuenta las necesidades particulares en términos de carrera, de estilo de vida, de estado, de costo, etc., que traiga el estudiante potencial, se le asesora en base a toda la... Excelente. En nuestro próximo bloque vamos a conversar sobre el acceso a la información relativa a las oportunidades de estudio en los Estados Unidos y cuáles son los mecanismos que los venezolanos tenemos para tener acceso a esta fuente de educación tan interesante. Ya regresamos. Académicos y gerentes Seguimos en Gerencia para Todos recibiendo a través de nuestro Twitter arroba gerencia todas muchas preguntas relativas al tema de oportunidades de estudio en los Estados Unidos. Por eso está con nosotros la licenciada Marta García de la División Educativa de la Embajada Norteamericana y el señor Hugo Estrada de Education USA. Nos quedamos en el punto de qué debe hacer ese estudiante que quiere realizarse profesionalmente en los Estados Unidos. ¿Qué pasos debe seguir? ¿Qué documentos necesita para iniciar este proceso? Una vez que el estudiante contacta y ve en la página web de la Embajada los diferentes centros de Education USA tiene bien escoger el que más le convenga ahí en Maracaibo, en Mérida y en Caracas hay dos. Y en la Embajada funciona la oficina de coordinación. Ahora bien, vamos a hablar por ejemplo de un estudiante de pregrado. Un estudiante de pregrado que no esté definido en su carrera, que no está muy seguro o segura de lo que quiere estudiar. Perfecto. Nos contacta, nos dice exactamente cuál es su perfil y nosotros le vamos a responder en un momento inicial quizás por correo electrónico. Y ahí le vamos a enumerar lo que tiene que hacer los exámenes. Los contacta a través de la página web de la Embajada y ahí están los correos. Ahí está toda la información de nosotros. Ahí le decimos a bien qué es lo que tienen que hacer. Ahí me dice yo estoy en mi último año de bachillerato, mi nivel de inglés no es muy bueno y no estoy segura si quiero estudiar arquitectura o gastronomía, por decirte cosas que no se tengan. Entonces, yo en ese momento le digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es, vas a tener como estudiante internacional tomar un examen que te va a medir tu nivel de inglés. Entonces, tienes que registrarte en esta página, puedes tomar cursos online para prepararte o en Venezuela hay tantas cosas también. Le vamos diciendo paso a paso eso. Por ejemplo, para ingresar a una universidad en los Estados Unidos necesitan el TOEFL. Como estudiante internacional. Y necesitan el SAT. El SAT o el SAT no es obligatorio en todas las universidades para estudiantes internacionales. Depende del perfil del estudiante. Y depende de la carrera y la universidad. Depende de muchas cosas. Pero el TOEFL sí. El TOEFL sí. Inclusive para estudiantes americanos que se han educado en un sistema diferente el TOEFL o el ILTS. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido sobre todo en el caso de Education USA con los estudiantes venezolanos que han tenido acceso a esta información y que han podido acceder a estudiar en los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora? Hablando de la parte de ABA realmente ha sido bien fructífero. O sea, digamos nosotros hemos asesorado a lo largo del último año alrededor de 120 estudiantes con intenciones de estudiar allá de los cuales se han ido y están ya estudiando unos 80 y tienen un alto desempeño porque el sistema ya es un poco más sencillo más transparente menos dificultades evalúa distintos ángulos y le permite a ellos luchar de una manera donde siempre sobresalen. Quisiera también que nos comentaran los requisitos la información básica que deben reunir los estudiantes. Hugo, por favor. Estamos hablando de un estudiante recién grabado de bachillerato necesita solicitar las notas y el título certificado del instituto posteriormente eso debe legalizarlo en el Ministerio de Educación apostillarlo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y finalmente traducirlo al inglés a través de un intérprete público autorizado en cuanto a documento. ¿Algún otro requisito que nos quieras agregar Marta? No, inscribirse en los exámenes depende de las universidades inscribirse en el TOEF y en el SAT debe ser necesario si va a estudiar arte hacer su portafolio. En nuestra próxima sección vamos a conversar también sobre los requisitos legales que son necesarios también para estudiar en los Estados Unidos. Ya regresamos. Académicos y gerentes Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy tenemos muchísimas preguntas relativas al tema de cómo realizar estudios en los Estados Unidos por eso está con nosotros el licenciado Hugo Estrada de Education USA y la licenciada Marta García de la Embajada Norteamericana. Nos quedamos en el punto siguiente. Ya esa persona que va a ser estudiante de pregrado en los Estados Unidos reunió toda la información y fue admitido en la universidad. Ya hicimos todos esos pasos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos legales que necesita ese estudiante admitido en una universidad norteamericana para efectivamente trasladarse hasta allá y que su estatus legal sea el adecuado para ello? Por supuesto. Una vez que un estudiante de pregrado o posgrado es admitido la universidad además de la carta de admisión le emite un documento de inmigración que se conoce como la I-20. Una vez el estudiante recibe la I-20 debe de inscribirse en un registro de control migratorio que existe en los Estados Unidos que se llama CEVIS. ellos le asignan un número y con esos dos documentos es que va a ser la cita para una visa F-1 o de intercambio que son las visas que se usan para estudios en los Estados Unidos. ¿Esa visa dura cuánto tiempo? Eso es relativo. Si es una visa para un posgrado a lo mejor dura dos años. Si es una visa de intercambio dura exactamente lo que es el programa. La visa de estudiantes de pregrado generalmente son de cuatro a cinco años. ¿Y qué documentos requiere para aplicar y obtener esa visa de estudiante? Necesita la carta de aceptación el I-20 el registro CEVIS y la constancia de que pueden pagar los estudios por lo menos del primer año. A no ser si tiene beca pues la beca que se le ha ofrecido. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a la Embajada Norteamericana a su representante la licenciada Marta García y al señor Hugo Estrada de Education USA por estar en nuestro programa y suministrarnos esta valiosísima información. También les recuerdo que pueden solicitar esta información en nuestra página web verenciaparatodos.com y en la página de la Embajada Norteamericana que es www.caracas.usembassy.gov Excelente. Bueno, muchísimas gracias. En un próximo programa estará nuevamente con nosotros Marta García representante de la Embajada Norteamericana y el señor Hugo Estrada de Education USA para conversar sobre el tema de los posgrados. Gracias por continuar en Gerencia para todos y seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web. A continuación vamos a nuestra sección Liderazgo para todos con Alejandro Nieves. La fuerza laboral de nuestros días es una fuerza laboral más educada, informada e instruida, lo cual constituye un reto para la motivación que debemos inspirar en ella. Y objeto de superar ese reto nos debemos sustentar en el liderazgo visionario que es un instrumento crucial para lograr consenso y para apuntar el rumbo de la organización. Convertirnos en resueltos agentes visionarios del cambio es una necesidad apremiante ya que la visión es para las organizaciones lo que es el propósito para una persona. Si tenemos propósitos fuertes estamos motivados y prestos a la acción como un boy scout siempre listo. Para las organizaciones la visión tiene el mismo poder servir como propósito superior para los miembros de la organización. Un voluntario compromiso que moviliza y le impulsa hacia nuevos horizontes. Hoy las políticas las restricciones y reglamentaciones del pasado resultan ineficaces pues las personas deben pensar por sí mismas y responder al cliente con flexibilidad y la visión brinda una forma de que la gente esté a favor de un propósito más elevado de tal forma que se desenvuelva en forma fluida cuando ejerce su propio juicio y libera todo su potencial. La visión clara de una organización unifica e inspira estimula la automotivación para ser parte de esa visión y marchar en la dirección apropiada. La visión es un instrumento poderoso para la comunicación y un catalizador para el logro de tal forma que nuestra vida personal la de nuestras familias la de nuestro país y la del mundo depende de ella. Es necesario superar la falta de dirección clara que impide que la fuerza laboral comprenda acepte y use una guía para la acción. Sin este consenso no es posible el empoderamiento ya que se traduciría en batallones de individuos que marchan ciegamente en direcciones diferentes. Las soluciones tradicionales de administración por objetivos ofrecen órdenes detalladas para marchar. Con frecuencia solo sirven para aumentar la brecha en la falta de propósitos comunes. en organizaciones exitosas las visiones compartidas son el núcleo sinérgico que nos ayuda a tener foco en el largo plazo mientras realizamos las tareas cotidianas de la obra. Recuerda abre los ojos el liderazgo es para todos. Gerenciaparatodos.com finaliza esta emisión invitándote a seguirnos en arroba gerenciatodos formando equipo productivo en la nueva mágica FM 99.1 con la dirección general de Enzo Cacela en el control técnico Luis Salazar en la producción y gerencia creativa Luis Bozo y Alejandro Nieves les habló Rafael Nieves certificado de locución 10173 productor nacional independiente 26,588 les deseamos un productivo día